Fue aprobado el Plan de Desarrollo Distrital de Barranca Bermeja. Con 14 votos a favor, se le dijo sí a este acuerdo, plan que la Alcaldía afirma tiene como principal objetivo mejorar las oportunidades económicas, sociales, culturales y de calidad de vida de los barranqueños. Bueno, barranqueños, muy contento porque ya nuestro plan de desarrollo ha sido aprobado por el Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Ahora sí, a ponernos manos a la obra, a trabajar sobre los proyectos que juntos estamos construyendo por nuestra ciudad, por esa transición energética, por esos programas de empleo, de movilidad, pero sobre todo en educación y por las mujeres. Así que barranqueños, muy contentos y a construir ese nuevo capítulo que tanto queremos. En este proceso de formulación participaron aproximadamente 8.000 personas de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. 14 de los 17 concejales han dicho sí a su ejecución. Va a trabajar fuertemente para mejorar el tema de la salud, las redes de salud, el tema educativo, con las TIC, todo el tema médico. Se va a trabajar en los intercambiadores aquí a nivel de la ciudad, en el intercambiador del Puente Elevado. El señor alcalde acaba de cerrar con ese anuncio. Y se van a continuar unas horas las transiciones energéticas donde se puede ahorrar hoy la misma administración y sus secretarías pagan alrededor de 10.000 millones de mera energía. Es mucha plata la que se puede ahorrar con poder montar un gran parque solar y conectado con el gobierno nacional que también direció las ayudas para este tipo de proyectos. Entonces, apoyar hoy todo lo que sea en beneficio de nuestro pueblo barraqueño, incluyendo nuestro sector rural al cual representamos. Dos concejales, el Quimbueno y Aleida Noguera, le dieron no a la aprobación de este plan de desarrollo. Ante esto, la concejala Aleida Noguera Puerto entregó respectiva argumentación por su voto. Mi voto negativo con respecto al plan. No voy a ser cómplice de la displicencia y falta de gobernabilidad que hay en Barranca Bermeja. El alcalde de ese plan de desarrollo está pidiendo licencia para privatizar empresas como Aguas de Barranca Bermeja y Eduva. Todo esto para pagarle a su contratista estrella el costo de la campaña y para saciar sus intereses. Tampoco voy a ser cómplice de la autorización que le dará a esta corporación el alcalde para endeudar una vez más al municipio. Este municipio ya no aguanta más una deuda. Estas arandelas que se le han colgado a través de la historia tienen al municipio a reventar de deudas. Y, por supuesto, nosotros no podemos ser irresponsables de autorizar esto. Esa es mi posición con respecto a la plenaria del día de hoy. Se espera que este plan de desarrollo se cumpla cabalidad en el actual gobierno, garantizando con esto promesas cumplidas en Barranca Bermeja.